¡Santo cielo! Creo que llegamos a la fiesta. Creo que llegamos tarde. Ey, Nate. Mira esto. Es otro sello. Por Dios. ¿Qué? Son ellos. Elena, son los capitanes piratas que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos pasó aquí? Pues, yo no soy experta forense, pero diría que... ¿Las bebidas? Eso parece. ¿Y qué fue esto? ¿Una clase de culto suicida de piratas ricos? No lo creo. Ellos no. De parte de Lord Avery, os invito a mi mansión al atardecer de mañana. Ha llegado la hora de abandonar los resentimientos y reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firma Thomas Tew. ¿Qué te ha puesto? Thomas Tew. Henry Avery. Parece que los anfitriones no se quedaron a limpiar. Eso no fue muy amable de su parte. Entonces, estos tipos provocaron una revuelta a gran escala al apropiarse del tesoro. Se encargaron de los colonos, pero tenían que lidiar con ellos mismos. Y supongo que las cosas se pusieron feas. Así que Avery y Tew los invitaron aquí para... ¿Cómo era? Abandonar los resentimientos. Abandonar los resentimientos. Avery hace un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! Salud, marineros, y todo eso. Y todos beben. Excepto ellos dos. Y de la nada, todo el tesoro de Libertalia se vuelve propiedad de dos hombres. Eran algunos de los piratas más famosos. Y todos murieron. En un instante. En esta misma mesa. Es increíble. Sí. Lo lamento. Yo... Lo lamento. Descuida. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión... Deberíamos ir a la de Avery. Sí. Vamos. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Bueno, ya que los anfitriones no están en esta mansión. Gracias.